pirotecnia es un sello discográfico de música electrónica con sede en santiago de chile creado por dj raff uno de los representantes más importantes de este género en el país se trata de una plataforma de distribución y difusión de artistas y contenidos que estimulan la creatividad en varios terrenos artísticos en la pasada edición de la conferencia latinoamericana de rock alternativo de nueva york hablamos con ellos que tal los saludos del hotel afinia y estamos con el sello pirotecnia que está participando en esta edición número 16 del lamp como están muy bien aquí de nuevo en nueva york y felices de estar participando en el lamp como sello y como grupo de amigos también dj raff explícame cómo ocurrió esta creación de pirotecnia cómo funciona y qué ventajas ofrece a estos creadores y a todos los artistas que participan bueno este sello fue creado por mi mujer que está aquí dalal y yo el año pasado hace unos meses nomás y tenemos ya cuatro artistas los cuales han sacado de pez uno de ellos nicolás que es parte de román y castro fantasmas que también sacó un ep con nosotros y hoy en día vinimos acá al lamp a celebrar este nuevo sello y también a lanzar nuestro primer compilado en vinilo que fue hecho por nacional records en los ángeles y que estamos ahora promocionando y la idea también de pirotecnia es bueno tratar de juntar un poco a la música que está pasando en chile a nivel underground de música electrónica y tratar de mostrarla y ocupar esta gran herramienta por ejemplo como el lamp o como nacional records para poder salir de santiago a otros lugares del mundo también este tipo de asociaciones ocurren con más frecuencia debido a que muchas veces hay tipos de música que la gente no está tan acostumbrada a o no solamente a oír sino a difundir entonces el sello surge en un gran momento como ven ustedes lo que se está viviendo en términos del crecimiento de la fanática de esta música si creo que la música electrónica en los últimos 10 años ha teñido el pop y hoy día uno escucha canciones de todos los tipos de artistas de los más grandes hasta los más chicos están todos con elementos electrónicos ciertamente la labor de un sello como pirotecnia es dar a conocer lo que se pasa debajo de todo eso o sea si están los grandes artistas que tienen grandes hay un lenguaje que es masivo que es grande que es valga la redundancia pirotécnico pero estamos nosotros abajo trabajando hace años porque porque se difunda la música electrónica más de club más de autor sin seguir clichés claros entonces lo que queremos mostrar como sello como artistas pese a que cada uno tiene su estilo muy definido es de forma unitaria lo que está pasando en santiago y es un proceso de educación bien interesante porque además creo que no solamente en suramérica y latinoamérica sino en todo el mundo la gente no tiene bien en claro el trabajo artístico del dj mucha gente piensa que es una persona que escoge cuatro canciones y las por una fiesta hay muchas cosas más por ejemplo que crees tú que la gente debe saber y que este este agrupación en este sello quiere enseñar y transmitir si lo que a nosotros más nos interesa en el sello es transmitir una mirada de autor mucho más creativa quizás mucho menos efectista en cuanto a la música electrónica y sobre todo compartir los procesos creativos las uniones creativas también y otra cosa sobre todo es la creatividad el arte enfocado en primera en primera instancia en chile pero también la transdisciplinaridad nosotros para nuestro gp trabajamos con artistas visuales chilenos jóvenes que usan las carátulas como lienzo y no les ponemos más información que en la misma obra entonces desde ese lugar como unir fuerza creativa artística eso es más o menos lo que nosotros queremos entregar y que se se dé a conocer más allá de los resultados efectistas toda una creatividad que está eferveciendo en chile eso es un momento interesante entonces y yo quiero preguntar acerca de esta fase de interdisciplina como se mezclan tantos talentos como se pueden aplicar porque está ocurriendo ahora y no antes porque se ve esto más ahora principalmente tiene que ver con los nuevos medios la posibilidad de estar todos conectados entonces bueno lo mismo acá trabajan en este sello diseñadores gráficos prensa artistas músicos y al finalmente no es no es sólo un ep de música o un vinilo sino que es un producto completo y eso es total DJ rap tú has sido bastante afortunado porque has tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente en tu carrera con artistas de otros géneros que invitan a lo electrónico para tal vez hacer más asequible su música a ciertos espacios de danza de rumba eso eso está mal acostumbrando a la gente a entender el trabajo del dj o es una estrategia para difundir el trabajo que ustedes hacen la verdad es que la mezcla o trabajar con otras personas o con otros estilos musicales yo creo que se dio súper natural pero quizás yo como que separo un poco todo en dos capas hay como una primera capa que es el mainstream que es lo más fácil y que lo que tú dices que de repente hace que la gente se mal acostumbre y como que le hagan música para que la entienda de inmediato pero también hay otra capa que va paralela y que es como un poco ver la música como una expresión artística que es lo que es en el fondo aparte del entretenimiento y todo lo que vemos la música es una expresión artística y nosotros tratamos de exacerbar un poco eso también y sin ser como unos lateros como decimos en chile no sé si se podrá entender así como aburridos pero poder tratar de agarrar todos esos ingredientes entre arte tecnología música y que se entienda y expresar nuestro nuestro mensaje y nuestro pensamiento con con música y con ritmos y con beats y todo eso he tenido la oportunidad de estar en toques y siento que hay una energía especial cuando hay música electrónica de por medio ustedes que no tan específico de las audiencias con estas expertos con esas experiencias con ellos si a mí en particular me parece que la música electrónica a veces al no tener letra genera un estado más catárquico y mucho más individual también se generan como bailes en solitario como botar energía eso es lo que yo noto mucho de la audiencia como un momento de volarse y de expresarse y de botar energía y es medio catárquico como que todos lo necesitamos más allá de la relación con el otro como de bailar o de seguir un ritmo o una técnica en particular como puede ser por entre tú la salsa esto es mucho más de botar energía es más es más sin regla y se ve esa energía mucha energía hacia afuera eso es lo que notamos y eso es lo que todo el mundo siente en estos toques muchísimas gracias mucha suerte y que se terminen de gozar esta edición de la conferencia desde nueva york soy alfonso díaz